Torcido de tres y sin ojo Era el lazo de mi antojo Que me torció un tío viejo Sin yapa muy desparejo Pero fuerte a los quebrachos Y un cuero de chivo macho Que era de pelo azulejo Pero aunque fiero y crudón Con él aprendí sereno A revolear más o menos Y a tirarlo chapetón En cambio como un montón En corrales y lagunas Tuve un compañero aijuna Que a las yeguas más mañera Tirándole puerta afuera No se le escapaba una De derecho o de revés Palau que el vagual punteaba Al lazo lo manejaba Era un lujo y con gran fe Nunca que a las le gané Ni cuando andaba mamau Pues lo largaba clavau Con varios rollos y estampa Que parecía una trampa Cuando caía a volcar Por sobre el lomo ni hablar Con las dos manos tiraba Y después que lo cimbraba Tenía tiempo de gritar Si lo habré visto esperar Que el lazo cosa sencilla Bajara de la rodilla Para el tirón soberano Y en el cuerpo de la mano Se prendía la presilla Si me habrá cargado a mí Al verme tirar maleta De payanca o de paleta Porque yo nunca aprendí Miren que lo vi Lo vi En hierra y lejanía Y a caballo todo el día Pa' enlazar tenía dos pampas Y sacaba de las guampas Pa' que no se orque decía Corriendo al cruce o de atrás A vacuno llegó arizo Tenía un tiro preciso Que no lo erraba jamás Armada chica sin más Que dos o tres gallareta En cualquier cruce o gambeta Que le pasara el alzau Lo dejaba acollarau Gritando a prenda en maletas Por eso cuando a una hierra Caigo nomás y de paso Lo hallo en los zumbos del lazo O en el volar de la tierra En la libertad que encierra El bufido de un matrero Lindo tiempo de campero Que en mi corazón se anida Como un pedazo de vida Que le debo A un compañero